La promoción 1958 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol se va a reunir como lo hace todos los 28 de noviembre desde la fecha de su egreso. Misa 19 horas en la Iglesia Santa Rita y posteriormente las chicas van a cenar en Filomena. Damos una vuelta de página y presentamos la segunda parte de la conferencia de prensa de Los Saloncitos. Además del nivel que mencionaba Marcelo, la gente les tiene cariño además. Sí, vos sabés que nos sentimos, no, no es de ahora, desde hace mucho tiempo, nos sentimos muy queridos. Nos han tenido mucha paciencia cuando éramos chicos y nos pegábamos una nota al comienzo y creo que siempre nos hemos sentido mimados de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y nunca sentimos ese, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nunca nos hicieron sentir eso. Y creo que la peña, sobre todo, en la cual a nosotros nos ve dentro de un papel de anfitriones y demás, la gente tiene el contacto directo con nosotros todos los días. Es más, algunos están entre las mesas, otros están en los livings, con nuestra familia, viendo a los artistas o inclusive también estamos en donde están las entradas generales, donde se arma el baile y demás. Y nos sentimos como en nuestra casa, digamos, disfrutamos de sacarnos fotos con la gente, por ahí bailamos un chamamecito también. Y todo eso genera un ámbito de cordialidad y un ámbito familiar en el cual nosotros tres nos sentimos cómodos. Finalmente, venta de entradas. Bueno, en Previsora del Paraná y el Super, calle Grigoyen al 1700, en el Club Regatas, en la esquina de San Juan y Junín, en la casilla municipal y portuentrada.com. Hay mesas para todas las noches todavía, se había agotado el día jueves, pero ya repusimos, hicimos un lugarcito para agregar más mesas para que nadie se quede sin su mesa, así que apúrense porque van quedando las últimas y realmente hay mucha gente que se acuerda tarde de ir a comprarla y una semana antes o diez días antes generalmente ya no queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!